¿Cuáles han certificado? ¿Cuáles son las que para ellos dicen que están ejecutándose? Yo no sé si ustedes van a ir a dar una vuelta por la línea, pero ¿tenéis conocimiento de que hay alguna calle levantada en obras de saneamiento? Nosotros desde el año 2005 hasta ahora hemos venido pidiéndolas y si una ha finalizado y las otras cinco están ejecutándose, a mí me gustaría saber en qué zona están ejecutándose estas obras y cómo estos técnicos municipales pueden tan a la ligera asegurar que se están ejecutando, que se están realizando y que incluso una de ellas está finalizada. Evidentemente a nosotros situación nos parece de extrema gravedad. Primero por el engaño de los ciudadanos, engaño en el que se está cobrando un canon de mejora por unas obras, como digo, de imperiosa y urgente necesidad que no sabemos dónde están. ¿Entendemos que son obras fantasmas? O se han hecho en muy poco tiempo y no les ha dado tiempo a certificarlas o aquí hay algo más. Nosotros además desde el Partido Socialista no queremos pensar que hayan incurrido en falsedad de documento público. Estaríamos ante un nuevo caso de facturas falsas. Facturas, como os digo, que además así lo certifica el interventor, facturas emitidas por el importe del valor que en teoría a cuáles tenía que haber realizado en estas obras. Con 1.749.000 euros. Que evidentemente parece que el Ayuntamiento quiere pasar por el próximo pleno para ser abonadas, obras que en teoría no existen. Ni que nadie ha podido certificar que hayan finalizado. Por lo tanto nos parece, además de extrema gravedad y evidentemente ahora ya ahondará el Vicesecretario General en este tema, vamos a poner en conocimiento de la justicia. Nos parece que estamos ante un timo, un timo a los ciudadanos, pero ya no solo un timo a los ciudadanos, sino que hayan podido incurrir en algún tipo de ilícito penal, ya no solo los responsables políticos, sino los responsables técnicos que aseguran en un informe que esas obras se han realizado y que se le debe de abonar a Acuaria la cantidad por unas obras como Diego Santana. Por lo tanto hemos pedido y vamos a pedir a través del grupo municipal facturas detalladas de las que parece que ha presentado la empresa Acuaria con las que se pretende justificar estas obras y con toda esta documentación ya estamos elaborando un informe jurídico que vamos a trasladar a la Fiscalía para que investigue si ha habido algún tipo de delitos, como digo, ya no solo por los responsables políticos, sino también por los responsables técnicos que lo han certificado. Esta situación queríamos que fueseis conocedoras de ellos para trasladarle también a los ciudadanos que han sufrido último durante todo este tiempo. Han estado cobrándole un calor de mejora por unas obras inexistentes. Ni ha fallado el abastecimiento, que no estamos poniendo en duda que las obras no tuvieran que realizarse. Puede que estuvieran justificadas, pero pasado el tiempo ni han de tan imperiosos y no hay tanta necesidad ni se ha procedido a su certificación. Por lo tanto yo creo que el informe del interventor deja muy claro cuál ha sido la forma de actuar y evidentemente ese canon de mejora que se ha estado cobrando, alguien tendrá que responder. Ya no solo por el cumplimiento del cobro de este canon, sino también por intentar llevar a pleno, que no sea ahora la forma en la que actuará el Ayuntamiento, el importe de estas facturas para pagar de actualidad algo que no ha realizado. Así que queríamos poner este asunto en vuestro conocimiento y sí que nos parece uno de los temas de extrema que ha edad de estos últimos meses. Volvemos a hablar de facturas falsas, volvemos a hablar de informes hablados por técnicos y evidentemente vamos a poner los conocimientos de la justicia para que tome las medidas. Yo, abundando un poco en lo que la Secretaría General Marabuco ha indicado, quisiera decir que ante este montón de irregularidades que hemos encontrado, ante el informe del interventor que está hablando de un reconocimiento de la actualidad de esta judicial de 1.749.000 euros por unas obras que estamos a todas luces, creemos que no se han realizado, porque luego hay un informe de unos técnicos que dice que solamente se ha realizado uno de los cinco proyectos que había al 100%. Pues ante todas estas irregularidades y bien de los ciudadanos y viendo que esto podría ser un ilícito penal y que estaríamos dentro del tipo penal que podría ser incluso desde la estafa, ya que los ciudadanos están pagando un canon de mejora que no le está repercutiendo en la ciudad de Nara. Nos hemos puesto en contacto con nuestros detrás, con un pedagógrafo y todo el partido y estamos pensando muy mucho en poner una querella. Una querella por las posibles irregularidades, ilícitos y demás que hayan podido cometer tanto a cualidad por no ejecutar las obras como el equipo de gobierno, por certificar unas obras y por asumir una factura de una cuantía tan grande como 1.749.000 euros, que al final no aparece por ningún sitio, no es proyecto técnico, se certifican unas obras sin existir el proyecto para poder hacerle la certificación, se dice que se ha ejecutado un proyecto al 100%, los otros cuatro no sabemos si se van a ejecutar, no se van a ejecutar. Ya está hablando actualmente de que cobrar el 1.749.000 euros, si es cierto que solamente ha hecho uno de los proyectos, los otros cuatro no podría facturarlo todavía. Entonces, ante todo esto, esta irregularidad de bien defensa, de los intereses, de los ciudadanos, que son los que al final se están pagando de este cambio y no están teniendo ningún compromiso, estamos muy muy pensando en que cobrar las cosas que no están pensando. Perdón, si tenéis alguna pregunta o algo. ¿Qué técnicos municipales son los que firman esos documentos diciendo que se han realizado que se os va a aportar la información en cuanto termine esta rueda de prensa? Si queréis, os digo los dobles, los ingenieros municipales, que hay tres pies de firma, uno de ellos no firma y los otros dos son José Manuel Moreno Franco y Manuel Cruz Carrá. ¿Qué más? El Ejiqui sobre la primera resolución que hubo sobre el tema Juárea, que la ganó la demanda por sus partidos socialistas, ellos recurrieron en primera instancia, pero ha habido una resolución del segundo tribunal? No, no, no. No hay que resolucionar. Es decir, que aquí lo que se está denunciando para clarificar, es que el ayuntamiento quiere pagar a cuáles niños 749.000 euros euros por 5 horas de las cuales ustedes, según los informes técnicos, no se han hecho solamente una. No, te lo acaso, Antonio. Aquí lo que se pretende es que se nos ha estado cobrando a los INES un canon de mejora justificado en unas obras. Que no se han realizado. Que los ingenieros municipales dicen que hay solo una terminada. Y que el ayuntamiento pretende pasar por pleno, en un futuro próximo, el importe de esas obras para pagarle a cuáles. Lógicamente, en el caso de que la resolución fuese ya firme, habría que pedirle al ayuntamiento que hubiese algún tipo de medida pago de propiedad o ciudadano de dinero que se nos está quitando propiamente de forma irregular durante tres años. Bueno, evidentemente, nuestra sospecha era que se nos estuviese cobrando un canon justificado en unas obras que si tenían que ser realizadas lo íbamos a entender perfectamente. Pero cuando ya el interventor y los propios técnicos nos están diciendo que no se han realizado, no vemos justificado el cobro de este canon de mejora del año 2005 en adelante. Por lo tanto, cuando lo pongamos en conocimiento de los órganos judiciales, entiendo que, evidentemente, si lo ven oportuno, esto conllevará una petición de información al ayuntamiento que, como digo, esto no es de ahora. Se nos ha venido denegando esta información de cuál era el estado de la ejecución de estas obras durante todo este tiempo. Y ahora el informe del interventor nos ha venido a clarificar un poco cuál era la situación. Sospechamos que ya sabemos la causa de cuál era la intención de no tener darnos o facilitarnos esa información. Obras no realizadas en base a un canon que se ha estado cobrando con el agravante de que ahora, además, se le quiere pagar el resto a Acualia por parte del Ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.